Tierra es la espina, calla la boca crítico, la vida es un boomera y te devuelve el rencor y el mal que tú deseas a los demás Uno en la vida recibe, igualmente lo que da Toditico aquí se paga, esa es la pura verdad Truco por truco no te olvides, honestidad por honestidad Para esa mala fe, responderle feo a todos De arriba de Dios no hay nadie, y el sol brilla para todos No se te puede olvidar, cosecharás lo que siembras Y el día menos pensado, te van a cobrar la cuenta Y el día menos pensado, te van a cobrar la cuenta No se te puede olvidar, cosecharás lo que siembras Y el día menos pensado, te van a cobrar la cuenta Y el día menos pensado, te van a cobrar la cuenta Lo falso se te nota siempre en el semblante Estás tratando a todo el mundo siempre con las dobles Bandera tum tum, pa' tu mala fe Tú no podrás tapar mi sol, no, no Bandera tum tum, pa' tu mala fe Ahoritica mismo te digo por qué Bandera tum tum, pa' tu mala fe Yo soy el hijo de Antonio Santo, una quequiteña Bandera tum tum, pa' tu mala fe Y ya sé mi santo enseñar Oh, oh, oh Oh, oh �, oh, oh ¿Qué viene ahí? ¡Ahí! Oiga, que tipo tan falso Compadre, carpintero, que falseaba de rodillas Cuando llamé, se ha falseado, se sentaba en una silla Para tu mala fe, yo te conozco bien Me echo la bendición Cuando te veo llegar Ya todo el mundo sabe Ya todo el mundo sabe Ya todo el mundo sabe